Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú piensas en mí. Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú piensas en mí. Te he querido enamorar y nunca pudo ser, hoy que me olvide tu amor me das. Por eso ahora tengo que pensarlo, pues por ti viví llorando y me cansé de suplicar. Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú piensas en mí. Ahora tienes que sufrir un poco por mi amor hasta que me puedas conseguir. Tú tienes vida mía que pagarme lo que yo he sufrido antes, desde que te conocí. Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú mueres por mí. Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú mueres, que tú mueres por mí. Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú mueres por mí. Oye, sabido, lo que tanto he soñado, alguien me ha dicho que tú mueres por mí.